Hay una pregunta que casi todos nosotros nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. ¿Quieres saber cuál es? Escuchemos al Dr. Adrian Rogers. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué cosas es apropiadora? Bueno, de acuerdo a la Biblia, debemos orar por todo. Nada en la vida está fuera del alcance de la oración. Muchas veces nos preguntamos si debemos o no hacer ciertas cosas. Una buena manera de saberlo es haciéndonos la pregunta, ¿Puedo orar por esto? Por ejemplo, cuando usted va a beber licor, puede orar y decir, Señor, bendice este trago que voy a tomar, ya que sea para tu gloria y tu honra. Cuando va a fornicar o a adulterar, puede orar para que Dios bendigue sus actos. Cuando va a robar o a estafar, puede orar para que Dios le bendiga. Absurdo, ¿no le parece? Saludos y bienvenidos una vez más a El Amor que Vale, el Ministerio Radial del Dr. Adrian Rogers. Todos necesitamos aprender a orar más, a mejorar nuestra vida de oración. Ahora, una de las razones por las que no oramos mejor y más de lo que hacemos, es porque tenemos preguntas acerca de la oración. Y esas preguntas causan incertidumbre que a veces nos neutralizan, por lo que practicamos la oración muy a la ligera. En este mensaje, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, va a contestar algunas preguntas acerca de la oración. Por favor, busque Filipenses 4.6. Deseo comenzar diciendo que la oración es el más grande privilegio para el creyente, pero también debemos admitir que es nuestro más grande fracaso. Todos, y me incluyo yo también, necesitamos aprender a orar más, a mejorar nuestra vida de oración. Ahora, una de las razones por las que no oramos mejor y más de lo que hacemos, es porque tenemos preguntas acerca de la oración. Y esas preguntas causan incertidumbre que a veces nos neutralizan, por lo que tratamos o practicamos la oración muy a la ligera. ¿Qué es lo que Dios nos dice por medio de Filipenses 4.6 y 7? Por nada estéis afonosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué magnífica promesa! Ahora, usted no tiene que entender la oración para poder orar. El famoso Alberto Einstein, antes de morir, dijo que esperaba entender lo que la luz y la electricidad es. Usted puede ver cómo algo trabaja, pero no lo entiende. Einstein, por ejemplo, no entendería totalmente la luz que ilumina un gran escenario deportivo. Y si usted cree que lo entiende, es porque tiene una visión simplista. Porque usted no entiende lo que es la luz en su esencia. ¿Qué es y cómo trabaja? Pero no tiene que quedarse sentado en la oscuridad solo porque no entiende lo que es la luz. ¿Verdad? Usted puede gozar de la luz y beneficiarse de lo que la electricidad hace. Luz para iluminar su casa, oficina o negocio. Y electricidad para que funcionen los electrodomésticos, el sistema de sonido, la computadora y la televisión. Hay algunas preguntas válidas acerca de la oración. Y en esta área, ninguna pregunta es más importante que otra. Así que el mensaje de hoy no va a ser en realidad un mensaje en el sentido tradicional, sino más bien respuestas a varias preguntas relacionadas con la oración. Espero que esto le sea de beneficio espiritual. Muchas veces me preguntan, Pastor, ¿por qué debemos orar? Siendo que Dios ya sabe nuestras necesidades. ¿Por qué decirle lo que Él ya conoce? ¿O pedirle que haga lo que Él ya ha determinado hacer? Bien, veamos Mateo 6, los versos 7 y 8. Jesús dijo, Y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces, si Dios ya lo sabe, ¿por qué pedirle algo que Él ya conoce? Óigame, no oramos para impresionar a Dios. Usted no será escuchado por su palabrería ni por su lenguaje florido. Si un hijo terrenal puede hablar con su padre terrenal, Usted puede hablar con su padre celestial. Tampoco ora para informar a Dios. Usted no le puede decir nada que Él ya no lo sepa. Usted ora para invitar a Dios. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque hay comunión en la oración. Busque 2 Corintios 6.1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Notó eso. Somos colaboradores de Dios. Dios nos da el gozo y privilegio de administrar su reino, sus asuntos. Él puede hacerlo sin nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo sin Él. ¿Qué privilegio es que Dios nos considere colaboradores suyos? Además, cuando oramos, Dios nos está ayudando a crecer. ¿Alguna vez ha pedido algo en oración y no recibió de inmediato lo que pidió? ¿Qué es lo que hizo? Pues, siguió orando, pero también comenzó a analizar su vida para saber si había algo en su corazón que estaba impidiendo que Dios contestara sus oraciones. Y usted crece espiritualmente por medio de la oración. Así como la oración es un factor de comunión, también es un factor de desarrollo, pero también está el factor de la dependencia. Dios nunca quiere que vivamos vidas independientes de Él. Ahora, si Dios lo hiciera todo por nosotros y nunca tuviéramos que pedir nada, entonces no tendríamos necesidad de orar. Todo lo daríamos por descontado. Y podríamos dejar de depender totalmente de Dios. La oración nos une a Dios. Y aunque Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, sin embargo, se nos dice específica y definitivamente que debemos orar y pedir, no para impresionar a Dios ni para informarle, sino para invitar a Dios a nuestro corazón y a nuestra vida para que tengamos comunión con Él, para que aprendamos a depender de Él y para que podamos crecer espiritualmente. Otra pregunta es, ¿por qué cosas es apropiado el orar? ¿Qué es lo que dice Filipenses 4.6? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. De acuerdo a esto, debemos orar por todo. Nada en la vida está fuera del alcance de la oración. Muchas veces nos preguntamos si debemos o no hacer ciertas cosas. Una buena manera de saberlo es haciéndonos la pregunta, ¿puedo orar por esto? Por ejemplo, cuando usted va a beber licor, puede orar y decir, Señor, bendice este trago que voy a tomar y haz que sea para tu gloria y honra. O cuando va a fornicar o a adulterar, puede orar para que Dios bendiga esos actos. Cuando va a robar o a estafar, puede orar para que Dios le bendiga. Absurdo. ¿No le parece? Un hombre estaba junto a la puerta de una iglesia fumando, y alguien le preguntó, ¿es usted un maestro en esta iglesia? El hombre, sorprendido, contestó, No, no lo soy. Y el otro le dijo, Bueno, ciertamente lo es. Está enseñando a todos quienes pasan junto a usted el dudoso arte de fumar. A veces enseñamos las cosas equivocadas. Si no puede orar acerca de lo que va a hacer, pues no lo haga. El problema es que a veces tratamos de dividir nuestra vida entre lo secular y lo sagrado, y decimos, Esta es la parte sagrada de mi vida. Oraré por esto. Esta es la parte secular de mi vida. Yo la manejaré. ¿Se puede imaginar a Jesús dividiendo su vida entre lo secular y lo sagrado? Por supuesto que no. En todas las cosas naturales debemos ser espirituales, y en todas las cosas espirituales debemos ser naturales. Somos naturalmente sobrenaturales y sobrenaturales naturalmente. ¡Qué trabalenguas! No dividimos nuestras vidas en dos segmentos, el uno secular y el otro sagrado. Dividimos nuestras vidas entre lo espiritual y lo profano, y si es algo profano, debe estar fuera del límite de nuestra vida. Si es algo espiritual, oramos al respecto, ya sea que eso esté en un nivel natural o sobrenatural. Ahora, ¿por qué cosas debemos orar? ¿Por todas? Usted me pregunta, ¿podemos orar por cosas sencillas? ¿Podemos orar por el sitio donde estacionar el carro? Por supuesto. No hay nada de malo en orar por cosas pequeñas o sencillas. Y si usted piensa que orar por cosas pequeñas o sencillas es una tontería, puede pensar en alguna cosa que sea demasiado grande o demasiado pequeña para Dios. No la hay. La cosa más grande sobre la que usted puede pensar es pequeña para Dios. Y si las cosas pequeñas son importantes para usted, serán también importantes para Dios. Pastor, usted dice que hay que orar por todo. Suponga que hay algo que quiero y sé que no es la voluntad de Dios. ¿Debo orar por eso? Pues con mayor razón. Dígale a Dios, Dios, algo no está bien en mí. Estoy deseando algo que es en contra de tu voluntad. Ayúdame a desechar ese deseo y ore con sinceridad. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pastor Rogers, ¿oye Dios las oraciones de una persona no salva? Bueno, en la Biblia leemos de un hombre que era religioso, pero no era salvo. Y ciertamente parece que Dios escuchó su oración. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, desde el verso 1. Había en Cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este Cornelio era un gentil, un pagano, pero note cómo se lo describe. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿Cornelio? Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limos nos han subido para memoria delante de Dios. Aquí está este hombre, no salvo. Y Dios está consciente de sus oraciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios que puede orar en el nombre de Jesús y un hombre no salvo para que Dios tenga misericordia? Dios ha dado promesas al Hijo de Dios en oración que no se las ha dado al no salvo. Veamos si puedo ilustrar esto. El presidente de un banco puede dar dinero para obras de caridad. No tiene que hacerlo. No hay ninguna ley que diga que debe hacerlo. Pero, él puede decidir que eso es lo que él quiere hacer, dar dinero para obras de caridad. Pero, si yo tengo mi dinero depositado en ese banco, puedo girar un cheque y espero recibir esa cantidad. Ve la diferencia. Dios es soberano y él puede oír las oraciones de una persona no salva. Pero nosotros que somos creyentes tenemos las más grandes promesas de oración y podemos girar cheques contra el banco del cielo y firmarlos en el nombre de Jesús si es que estamos en la voluntad de Dios. A propósito, ¿por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Porque Jesús mismo nos enseñó que debemos orar en su nombre. En Juan 14, los versos 13 y 14, Jesús dijo, Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Esa parece una enorme promesa. ¿Quiere eso decir que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús la tendremos? El último modelo de un Ferrari deportivo, una villa para vacaciones en la playa de Acapulco, ¿tendré estas u otras cosas si las pido en el nombre de Jesús? No. Entonces, pastor, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús representa tres cosas. Primero, aprobación. O sea, Jesús aprueba eso. Usted no puede pedir nada en el nombre de Jesús sin la aprobación de Jesús. En segundo lugar, autoridad. En las empresas, así como en las iglesias, hay personas encargadas de comprar lo que se necesita. Y para tener control de los gastos, alguien tiene que firmar las órdenes de compra y alguien tiene que firmar los cheques de pago. Usted no puede simplemente ir a un lugar y decir, quiero esto y esto en el nombre de mi empresa o de mi iglesia. Usted debe tener algo que le autorice. Alguna autoridad debe estar respaldando su pedido. Orar en el nombre de Jesús significa que usted tiene una orden de compra que ha sido aprobada y firmada por Jesús. Ahora, hay que tener mucho cuidado con gente inescrupulosa que utilizando el nombre de Jesús se aprovecha de la ingenuidad, de la credulidad, de la falta de discernimiento de muchas personas, aún de creyentes, para con el cuento de en el nombre de Jesús y para ayudar a los demás, robarles el dinero. Lobos disfrazados de ovejas. Orar en el nombre de Jesús significa que es algo que Él ha aprobado, que Él ha autorizado y tercero, algo con lo cual le aclamamos. Es para su honor, es para su gloria. Ahora, no todas las oraciones que se hacen en el nombre de Jesús son en realidad en el nombre de Jesús. Por ejemplo, veamos Hechos 19, los versos del 13 al 17. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que esos siete mercaderes espirituales estaban haciendo? Dijeron a los demonios, En el nombre de Jesús, del cual Pablo predica, te conjuramos a que salgas de este hombre. ¿Qué hay de malo en eso? Que no lo hicieron en el nombre de Jesús, porque ellos no conocían a Jesús. ¿No se atreve usted a pedir algo en el nombre de Jesús, del Jesús que Adrián predica? Usted debe decir, en el nombre del Jesús que conozco y que es el Señor de mi vida. Usted no tiene ningún derecho de falsificar su nombre en cualquier cheque y orar por cualquier cosa que está fuera de la voluntad de Dios y del liderazgo del Espíritu Santo. Oramos siempre en el nombre de Jesús, del Jesús que conocemos como nuestro Salvador y Señor. ¿Nos da Dios siempre lo que pedimos? no, y debemos agradecerle por eso. ¿Alguna vez le ha dado gracias a Dios porque no contestó sus oraciones? Pues mi amigo, debería. Veamos una interesante oración de Moisés en el libro de Números, capítulo 11, los versos del 11 al 15. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Yo no puedo sólo soportar a todo este pueblo que me he espesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Terminaré este relato bíblico en el próximo programa. Ahora, antes de finalizar, quiero preguntarle, ¿qué le pide usted a Dios en oración? Pero creo que la primera pregunta que debo hacer es, ¿conoce usted al Señor Jesucristo? Porque, si no lo conoce en forma personal, ¿cómo podría orar en su nombre? Ahora mismo usted puede hacer una decisión que tendrá repercusiones eternas. Este mismo momento usted puede orar, Señor Jesús, vengo delante de ti para reconocerme pecador y perdido. Necesito tu perdón, necesito que me salves, necesito que me limpies. Te agradezco por el amor con que me amas. Agradezco que diste tu propia vida para perdonarme y salvarme. Ven a mi corazón ahora mismo. te recibo como mi salvador y mi Señor para que tomes control total de mi vida. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, tenga la amabilidad de escribirnos al respecto para gozarnos espiritualmente con usted y para tener el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como hijo de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Sabe usted cuán importantes son las relaciones en un matrimonio para Dios? Escuchemos qué tiene que decir el doctor Adrián Rogers al respecto. Permítame hacer una pregunta a esposos y esposas. ¿Fueron ustedes casados por un juez de paz o por el secretario de guerra? Veamos Primera de Pedro 3.7 Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La clase de relación que usted mantenga con su cónyuge puede ser la razón de que sus oraciones no sean contestadas. Recuerde que si no aprendemos a perdonar a los otros Dios Dios no nos perdonará a nosotros y eso no lo digo yo lo dice Dios mismo en su palabra. A veces pedimos y nuestra oración no es contestada ¿Por qué? La respuesta es simple porque hay pecado en nuestra vida veamos Isaías 59 2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En el programa de hoy el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Leín de Llanón terminará de responder varias preguntas relacionadas con la oración. ¿Qué es lo que dijo Moisés de acuerdo al relato de Números capítulo 11 los versos del 11 al 15? Señor si me amas mátame si he hallado gracia delante de tus ojos por favor señor mátame esa fue su oración eso es lo que Moisés le pidió a Dios que le quitará la vida contestó Dios esa oración no Dios sabía que Moisés estaba sumamente presionado y no era el primer caso de estrés en la Biblia Moisés estaba preocupado por sí mismo estaba sintiendo el síndrome de la autocomiseración algunas veces pedimos a Dios cosas equivocadas y es por eso que Dios no nos contesta y debemos agradecerle por eso ahora veamos Mateo 20 los versos del 20 al 22 entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo él le dijo ¿qué quieres? ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces Jesús respondiendo dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado y ellos le dijeron podemos pero ellos Santiago y Juan ni sabían ni podían ahora note que el pedido para estar a la izquierda y a la derecha de Jesús en su reino no provino de ellos sino de su madre y como toda buena madre ella quería lo mejor lo mejor de lo mejor para sus hijos y claro muchas veces un amor ciego nos puede llevar a comentar actos egoístas muchas veces pedimos a Dios cosas que pensamos son buenas y correctas pero sencillamente no lo sabemos esa es la razón por la que el Espíritu Santo tiene que interceder con gemidos que no pueden ser expresados a veces pedimos y nuestra oración no es contestada ¿por qué? la respuesta es simple porque hay pecado en nuestra vida veamos Isaías 59 2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Salmos 66 18 si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no me habría escuchado note que el salmista no dice si he pecado el Señor no me escuchará pero aún la inclinación del corazón hacia lo malo ya es pecado y Dios no nos escuchará si Dios contestara la oración de una persona que tiene iniquidad en su corazón sabe lo que Dios estaría haciendo animándonos a pecar la razón por qué algunos no reciben contestación a sus oraciones no es porque piden lo que no deben pedir sino porque hay pecado en sus vidas pero no quieren reconocer la existencia de ese pecado ¿qué acerca de su hogar? esposos y esposas fueron ustedes casados por un juez de paz o por el secretario de guerra veamos 1 Pedro 3 7 vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo la clase de relación que usted mantenga con su cónyuge puede ser la razón de que sus oraciones no sean contestadas recuerde que si no aprendemos a perdonar a otros Dios no nos perdonará a nosotros a veces me preguntan pastor ¿cambia la oración la mente de Dios? esta es una pregunta muy importante con claridad siempre respondo no la oración no cambia la mente de Dios la oración no es para vencer la resistencia de Dios la oración es para conocer y obedecer la voluntad de Dios veamos lo que dice primera de Juan 5 14 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye la única cosa que está fuera del alcance de la oración es aquella que está fuera de la voluntad de Dios Dios no cambia usted no puede cambiar a Dios con sus oraciones ni yo con las mías ¿por qué? vamos a primera de Samuel 15 29 además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta esto significa que Dios nunca cambia y en Malaquías 3 6 leemos porque yo Jehová no cambio cuando oramos Dios hará cosas que no las hará si es que no oramos pero aunque nuestra oración no cambia Dios ni su carácter si afecta lo que Dios hace la Biblia claramente dice que que no tenemos porque no pedimos pastor ¿qué debemos hacer si nuestras oraciones no son contestadas? si ese es su caso pues siga orando persista en la oración el profeta Daniel había estado orando por algo por tres semanas escuchaba Dios las oraciones de Daniel veamos lo que nos dice Daniel 10 verso 12 entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido un ángel vino como una respuesta para Daniel quien estuvo orando por veintiún días parecía que Dios no estaba haciendo nada ahora este pasaje bíblico es intrigante y enigmático se está desarrollando una guerra cósmica entre los ángeles de Dios y los espíritus demoníacos y el ángel viene y dice tus oraciones fueron escuchadas cuando empezaste a orar hace tres semanas o sea que Daniel por tres semanas estuvo orando persistentemente veamos rápidamente Lucas 18 1 también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar amigo hay un tiempo en que debemos persistir en la oración así como hay un tiempo en que debemos desistir de orar un buen ejemplo es el apóstol Pablo quien oró tres veces especialmente por algo no significa que tres veces pidió al señor que lo haga sino que tuvo tres periodos específicos de oración acerca del aguijón en la carne y aunque Dios no le quitó ese aguijón en la carne si le contestó la oración aunque de diferente manera veamos segunda de corintios 12 9 y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad cuál fue la reacción de Pablo por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Pablo no dijo lo que no puede ser curado debe ser soportado él dijo me gloriaré en esto y agradeceré a Dios por esto Dios no le concedió a Pablo lo que pidió pero le dio algo diferente así que las demoras no son necesariamente negaciones y si Dios le niega algo no significa que está restringiendo su amor sencillamente significa que le dará algo mejor otra pregunta muy frecuente es ¿debemos esperar milagros cuando oramos? permítame decir que no debemos adquirir el hábito de decir que Dios no lo puede hacer la única cosa que Dios no puede hacer es pecar mentir o negarse a sí mismo veamos Jeremías 32 17 oh Señor Jehová y aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti Dios es un Dios de milagros y en cierto sentido toda oración contestada es un milagro porque lo sobrenatural se mueve en lo natural pero hay otra clase de milagros milagros en la naturaleza como cuando Dios cambia el agua en vino y cura cánceres y da vista a los ciegos y todas esas cosas creo yo que Dios hace esas cosas ciertísimamente pero estas no son cosas normativas usted va a encontrar que en tiempos bíblicos los milagros se dieron en grupos y tuvieron ciertas cosas en común trajeron gloria a Dios y no a los hombres validaron las demandas o la identidad de Dios y promovieron la obra de Dios en forma muy significativa Dios es un Dios de poder y un Dios de milagros y si Dios tiene un milagro para usted le dará un milagro de fe y aunque no hago de helado los milagros si debo decir que no son normativos desde mi punto de vista muy personal si Dios nos da el milagro más extraordinario que es el perdón de nuestros pecados la salvación y la vida eterna que otro milagro podría ser más grande que este pastor Rogers pueden nuestras oraciones pasar por encima de la voluntad de otra persona no de ninguna manera Dios le ha dado al hombre libre albedrío y Dios nunca forzará la voluntad del hombre aunque algunos pseudo teólogos dicen que sí yo personalmente no lo creo veamos Apocalipsis veintidós diecisiete y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente Dios le ha dado a usted voluntad y usted en uso de su libre voluntad puede decir sí o no y es un dudoso privilegio el que usted tiene las personas deben aceptar a Dios por sí mismas si usted tiene familiares o amigos no salvos usted puede orar por ellos pero no puede forzar su voluntad sobre ellos porque oramos por ellos porque estamos en una guerra espiritual y por medio de la oración podemos enfrentar el poder de las tinieblas y pedimos la influencia de Dios en la vida de aquellos por quienes oramos en el capítulo diecisiete de Mateo los versos del catorce al veintiuno relatan la historia de un muchacho lunático el padre había llevado a su hijo enfermo a los apóstoles pero ellos no lo habían podido sanar por eso ahora buscan la ayuda de Jesús en el verso dieciocho leemos y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora Jesús trabajó en forma soberana y externa sobre ese muchacho cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido curar al joven Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible pero este género no sale sino con ayuno y oración ahora este no es un caso en que se forzó la voluntad del muchacho sino que se le liberó de la posesión del demonio cuando oramos no es que nuestra oración forza a la gente por la cual oramos a ser salva sino que les quita la ceguera espiritual de sus ojos cada persona debe recibir a Cristo si Dios a la fuerza salvara a una persona tendría que forzosamente salvar a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra un amor a la fuerza es una contradicción de términos Dios libera a la gente para que sea salva alguna vez alguien me preguntó tiene Dios hijos favoritos cuyas oraciones si escucha bien esta pregunta me hace acordar de una vez que estuve en un avión un pasajero me reconoció y dijo oh pastor estoy tan contento de que esté en este avión ahora sé que tendremos un vuelo seguro algunas veces me dicen pastor ore por mí sé que Dios escucha sus oraciones y eso es como decir que Dios tiene hijos favoritos Dios no hace excepción de personas el salmo 65 2 dice tú oyes la oración a ti vendrá toda carne amigo Dios escuchará su oración de la misma manera en que escucha mis oraciones o las de Billy Graham o de cualquier otro creyente ahora si tengo una necesidad de oración hay ciertas personas a las que pido se unan conmigo en oración esas personas son más íntimas conmigo y es bueno tener amigos íntimos estoy seguro que usted también los tiene verdad Dios tiene intimidad con sus hijos pero Dios no tiene hijos favoritos y todos quienes conocen y aman al Señor Jesucristo pueden orar sin excepción de personas finalmente una pregunta muy frecuente es cómo puedo conocer la voluntad de Dios en oración bien recuerde lo que ya dije nada está fuera del alcance de la oración sino aquello que está fuera de la voluntad de Dios veamos 1 de Juan 5 versos 14 15 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho quiere conocer la voluntad de Dios en oración la oración triunfante es la oración que sale de un corazón rendido a la voluntad de Dios una de las grandes lecciones que he aprendido y que sigo aprendiendo acerca de la oración es que la oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo lo que nosotros hacemos es cerrar el circuito como conocer la voluntad de Dios la voluntad de Dios es lo que usted quisiera tener si supiera todo desde el punto de vista de Dios cuál es el secreto o la clave veamos Juan 15 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que queréis Dios será hecho cuando Cristo vino a vivir en nosotros eso es unión y cuando tenemos compañerismo con el Dios que habita en nosotros eso es comunión y para mantener esa comunión debemos permanecer en él por eso Jesús usó la analogía de la vida y los pámpanos los pámpanos reciben el alimento la vida misma de la vida usted permanece en él y su palabra permanece en usted la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y usted descubrirá que Dios guiará sus oraciones y se encontrará orando en la voluntad de Dios pero no espere tener todas las respuestas para sus preguntas acerca de orar usted no necesita entender de electricidad para beneficiarse de la luz verdad el mayor privilegio que tenemos como creyentes es la oración pero también los fracasos más grandes los experimentamos en nuestra vida de oración Pablo dice en Filipenses 4 6 por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias las respuestas contestadas son para los hijos de Dios usted no puede orar en el nombre de Jesús si es que no es un creyente y aunque Dios puede escuchar las oraciones de una persona no salva no ha prometido hacerlo ser un hijo de Dios significa haber recibido a Cristo como su salvador y Señor en forma personal si usted todavía no es salvo no quisiera hacerlo ahora mismo diga conmigo la siguiente oración querido Dios soy un pecador y estoy perdido necesito y quiero ser salvo señor Jesús tú prometiste salvarme si confiaba en ti confío en ti desde este mismo instante creo que eres el hijo de Dios que pagaste por mis pecados derramando tu sangre en la cruz creo que resucitaste de entre los muertos y ahora por fe te recibo en mi corazón y te entrego mi vida sálvame y comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame a nunca avergonzarme de ti lo pido en tu nombre amén si usted en forma sincera con profunda fe y convicción hizo esa decisión de recibir a Cristo como su salvador y señor estoy seguro que sentirá un gozo indescriptible en su corazón y nosotros anhelamos ser parte de ese gozo por lo tanto le invito a que nos escriba contándonos al respecto y así tendremos también la oportunidad y el privilegio de orar por usted o a o a a a a a a Gracias.